No suenan a los panameños ni en Puerto Rico ni en Miami. Pero qué vamos a hacer. A ver, quiera que pasa, un dedo que se lo ponga. Yo, 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 yo te Yo, 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 yo. Este saludo pa' los Wyderton, que no soportan oír reggaeton. El día que yo venga le daremos el don, aquí en la capital y en la ciudad de Colón. Cuando yo prendo la radio estación, pienso que van a poner mi canción. Ponen a los borigua cantando y tienen a los jazzas esperando los Wyderton, que pongan, Wyderton en la emisora. Pon plaza el pueblo ahora, antes que te recojan. Dile a los DJ que pongan, Wyderton en la emisora. Pon plaza el pueblo ahora, antes que te recojan. Por eso digo yo. No me importa a mí, si aquí en Panamá quieren pegar a ADD, a Tego Calerón y también a EB Queen o si quieren sonar también a Daddy Yankee. No me interesa a mí, pues no me importa a mí, porque de mi bolsillo no salieron nueve mil. Si eso nueve mil, me lo hubieran dado a mí. Gen-Yak y Japanese, acaba con EDD y con Daddy Yankee. Que pongan, Wyderton en la emisora. Pon plaza el pueblo ahora, hasta que te recojan. Dile a los DJ que pongan, Wyderton en la emisora. Pon plaza el pueblo ahora, hasta que te recojan. Estoy ready pa' pegar a game, ya te puse yo la game. Si ellos quieren guerra por mi pueblo, yo mataré. Y dibate igual a game, pero la familia es your friend. Anything, anything, me tell you not that again. Alright, tú y tú y tú y tú y tú formen su fila. Tego Calerón y ADD formen su fila. Daddy Yankee y B Queen formen su fila. Todos los boricuas van pa' van formen su fila. No sé qué vas a hacer cuando la canción te la pida. Los manes San Joaquín, la canción te la pida. Los manes San Miguel, la canción te la pida. Los manes de Colón, la canción te la pida. Pongan, Wyderton en la emisora. Pon plaza el pueblo ahora, hasta que te recojan. Dile a los DJ que pongan, Wyderton en la emisora. Pon plaza el pueblo ahora, hasta que te recojan. So, ¿cuál es la que hay con estos DJ aquí en Panamá? ¿Están creyendo en hombres o qué? Al que les quepa el sombrero que se los pongan. Y si no les gusta que me pregunten algo en la calle. ¿Ustedes saben cuál es la que hay conmigo? Están sonando manes allá acá y los manes aquí no pueden sonar allá. ¿Cuál es la que hay? ¡Ah! La vaina se va a poner acá. ¡Ah! 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 ¡Ah!